ok dios te bendiga estamos aquí en otros vídeos tutorial nada este vendría siendo la segunda parte de cómo sacar el tono de una canción ya que el vídeo anterior pues tratamos de explicar verdad por lo menos una canción la cambiamos del tono de 2 la movimos para el tono de 2 sostenidos para así poder cubrir las que son notas naturales más las que son las notas sostenidos ahora vamos a estar viendo lo mismo vamos a hacer lo mismo la canción de alaba a dios la tenemos aquí y vamos a tratar de sacar la melodía para entonces poder determinar cuál es el tono de la canción y así podemos hacer la melodía y sabemos entonces podemos chequear cuáles serían los acordes tenemos la letra tenemos aquí la escala acá arriba como lo pueden ver la escala de fa porque la canción está en fa tenemos aquí la fórmula de la escala aunque como entonces vamos a ir poco a poco para paso a paso vamos a explicar de nuevo todo para que ustedes entonces puedan 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 poquito a poco entender qué es lo que estamos haciendo aquí me pone de este arriba ok estamos entonces vamos a sacar entonces ya saben la canción de alaba a dios pero vamos primero a hacerlo sin sin la canción como tal vamos a esconderla aquí entonces ya luego sacamos la canción para verificar todo y cotejamos que esté todo bien ok primeramente como habíamos dicho vamos con la fórmula primero para saber cuál es la escala de la canción si estamos empezando con con fa la canción está comenzando con fa entonces vamos a chequear la escala a ver si ese es el tono de la canción ok tenemos aquí entonces desde la raíz que viene siendo fa tenemos un paso completo la un paso este viene siendo la segunda nota que vamos a utilizar tenemos otro paso más tenemos entonces medio paso ok empezamos entonces en la raíz la primera nota le sigue un paso segunda nota le sigue un paso tercera nota desde aquí entonces sería medio paso después de la tercera nota le sigue en medio paso por eso es que estamos aquí de la vamos aquí a la sostenido que en todo caso se llamarías si bemol ok luego desde si bemol la número 4 tenemos que ir a la número 5 que viene siendo aquí 2 aquí entonces vamos a la número 6 que es re la número 7 que da un paso completo y la número 8 que es igual que la 1 fa ahí tenemos la escala de fa ok tenemos que primero sacar la escala para luego determinar en qué tono está la canción estamos asumimos que está en fa porque está empezando en fa pero no precisamente porque una canción empieza en un tono quiere decir que ese es el tono de la canción lo asumimos pero tenemos que realmente determinar si es correcto lo que estamos asumiendo no podemos dar de hecho de que oh si es el tono de la canción tenemos que verificar verdad para estar seguro tenemos aquí las 8 notas o las 7 notas de que es fa simplemente fa está repetido serían 7 la nota fa es igual que la primera fa simplemente está repetida son 7 y la octava es fa de nuevo ok esa es la fórmula que tenemos ahí para sacar las notas de la escala estamos empezando en fa como acabo de decir porque estamos asumiendo que la canción esté en fa ok moviéndonos entonces ya tenemos esto ahora podemos mostrar arriba las notas de fa aquí está lo que acabamos de demostrar ok fa sol la si bemol do re uy do re mi tenemos aquí un glitch un error do re mi exactamente ahora si ahí lo tenemos esas son las notas de la escala de fa ok de acuerdo a las notas entonces ya podemos deducir cuáles son los acordes que vamos a utilizar ok y con eso pues entonces ahí es donde entra el papel de los grados ok el primero es mayor segundo es menor tercero es menor un acorde menor la cuarta nota viene quedando un acorde mayor la quinta mayor sexta menor séptima disminuido y la octava igual que la uno que es mayor entonces vamos a aquí a a poder ver aquí los grados ok quedamos entonces que la número uno mayor la número dos la número tres la menor la número cuatro si bemol que viene siendo lo mismo que la sostenido tenemos que recalcar aquí que usamos si bemol porque se supone que la escala es diatónica diatónica es que cada nota tiene que ser diferente paso la por eso no puedo decir la sostenido porque si si es diatónica pues tiene que pasar a la próxima que si bemol verdad porque aquí tenemos si pero no podemos utilizar esta porque de la tercera a la cuarta solamente hay medio paso o sea en vez de decir la sostenido decimos si bemol la cuarta si bemol mayor el acorde si bemol mayor seguimos con la quinta que es do la sexta la séptima y la octava que es igual que la uno esa es la esos son los grados ok ahora bien si la canción tiene para saber si está en el tono de fa si cuando ahorita que subamos la letra que tiene los acordes la canción tiene si bemol mayor y la canción tiene do mayor significa entonces que si está en fa ¿por qué? porque si bemol es cuatro uno, dos, tres, cuatro y la quinta es do después de la cinco va la seis después de la seis, la siete y luego la ocho que es igual que uno entonces si tenemos si bemol y si vamos a utilizar el acorde de si bemol y el acorde de do entonces ya podemos deducir que si estamos en la nota de fa o sea que la canción está en la nota de fa vamos a chequear eso ahora ok, eso aquí tenemos fa tenemos la menor tenemos la menor tenemos si bemol y tenemos aquí dos si lo podemos mostrar aquí tenemos fa tenemos si bemol y tenemos dos eso quiere decir que estamos en el tono de fa con esta canción ok entonces ya lo que haríamos sería ir a la melodía si no tuviéramos la letra ni los acordes ¿verdad? si no tuviéramos esto vamos a bajarlo vamos a bajar esto si no tuviéramos la letra ni los acordes ¿verdad? tenemos que entonces sacarlo por melodía sacar los tonos por la melodía sería la siguiente forma estamos en fa ¿verdad? empezamos empezando en fa entonces haremos lo siguiente la canción hace Dios no rechaza oración esa melodía la tenemos que hacer en el piano empezaremos con dos una vez más estamos en el acorde de fa pero normalmente casi generalmente casi un 100% ¿verdad? podemos decir que casi un 100% la canción va a comenzar con una de las notas del acorde no en todos los casos pero en este caso sí lo podemos ver ¿por qué? porque estamos haciendo el acorde de dos estamos haciendo el acorde de fa y la canción comienza aquí en la quinta entonces la canción va la melodía Dios Dios no rechaza no rechaza esa oración ahí lo tenemos fa aquí hacemos el acorde de fa entonces sigue oraciones alimento este es el próximo acorde ok vamos entonces desde principio vamos a ver como puedo acomodar aquí Dios no 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 rechaza oración entonces hacemos ¿verdad? si nos dejamos llevar por la canción eso es lo que hace oración 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 otra vez Dios nos rechaza oración entonces hacemos oración aquí vamos a si bemol aquí hace ok no es un tutorial de la canción es un tutorial para sacarle el tono ok solamente vamos a hacer la primera primera por lo menos la primera oración o la primera y la segunda para poder dejar el contexto de cómo sacar la canción el tono de la canción para dejarlo determinado una vez más Dios no rechaza no rechaza oración oración es alimento aquí hace le sigue nunca 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 con la con re nunca vi un justo sin respuesta nunca vi un justo sin respuesta sin respuesta nunca vi un justo sin respuesta o o que o que no sin respuesta o que dar o que dar en sufrimiento 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 ok vamos entonces aquí a fa perdón o que dar la gente necesita nunca vi un justo sin respuesta o que dar en sufrimiento en sufrimiento o 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 Alaba a Dios, alaba a Dios, no, entonces sería, alaba a Dios. Ok, pues entonces tengo que subir todavía más el toro, o irme bajito, alaba a Dios, aquí no se va a Fa, ok, una vez más, un Fa aquí, aquí un Re menor, Si bemol, aquí viene haciendo un Do, Sol es parte de Do, una vez más el coro, aquí va Fa y es parte de Si bemol, entonces aquí viene un Do, y de esa forma entonces sacamos la melodía del verso y de toda la canción, siempre dejándonos llevar por la voz de la persona, así podemos determinar en qué tono está la canción. Una vez más vamos a hacer lo primerito de la canción, Dios no rechaza oración. Si decimos que, como sacamos ahorita Fa, vamos a dejarnos llevar entonces por Fa, entonces Dios no rechaza oración. Ok, pues entonces viene siendo Do la primera nota. Dios no rechaza oración, Dios no rechaza oración. No rechaza oración, oración es alimento, alimento. Ya sabemos entonces que aquí vendría siendo Si bemol, y sucesivamente, así es como hacemos entonces comparando la voz con el sonido del piano, para poder sacar entonces, deducir cuál sería la nota. Como hicimos Fa primero, entonces ya desde ahí podemos entonces decir, ok, pues vamos a ver cuáles son los acordes que tenemos que utilizar si estamos en Fa, entonces primeramente vamos a hacer la escala, luego de la escala hacemos los grados, entonces tú los anotas los grados y poco a poco con la melodía de la canción vas a hacer todos los acordes. Acuérdate que los acordes siempre caen donde está el acento de la frase. Dios no rechaza oración, ahí viene siendo oración, Dios no rechaza oración, oración es alimento, oración es alimento, oración es alimento, ok, nunca había un justo sin respuesta, sin respuesta, nunca había un justo sin respuesta, sin respuesta, sería entonces aquí Do, sin respuesta, o quedar en sufrimiento, o quedar en sufrimiento, o quedar en sufrimiento, o quedar en sufrimiento, sorry, esto es un Fa o aquí, ok, pero como la última nota viene siendo aquí, pues lo podemos hacer en una inversión, pero esto es un Fa invertido, ok, estamos utilizando las tres notas de Fa, pero la primera nota en vez de ser Fa es Do, porque este Do pertenece acá arriba, simplemente este Do lo estamos bajando aquí, por eso estamos haciendo la inversión, para que entonces La quede en el punto donde está la palabra sufrimiento, ok, que viene siendo en este caso la tercera de Fa, tenemos Fa, esta es la tercera y aquí sería la quinta, pero la quinta la ponemos aquí, y entonces estamos invirtiendo el acorde, ok, son más o menos, entonces tenemos esa canción de esa forma, vamos entonces a decir, ok, pues, entonces la canción no está en Fa, está en Fa sostenido, ok, vamos entonces poco a poco a crear, de acuerdo a la fórmula, vamos a crear la escala, para entonces luego vamos a hacer los acordes, ok, debería de tener en alguna gráfica o algo, por lo menos si pudiéramos poner los acordes aquí, damos un segundo, si esto yo lo puedo copiar, para poner los acordes, para poder tener una idea de qué es lo que estamos hablando, ok, tenemos esto, déjame apagarlo primero aquí, y ya luego vamos a trabajar con los acordes, vamos primero a sacar la escala de Fa sostenido, ok, si pensamos que la canción está en Fa sostenido, o si la queremos tocar en Fa sostenido, lo cual es raro, porque alguien que está empezando un poquito difícil, pero vamos a hacerlo, ¿verdad?, por propósito de demostración, un poquito difícil Fa sostenido, ya que no estamos acostumbrados mucho a las notas negras, estamos más acostumbrados a las blancas, pero, para, por si acaso, que alguien quiera saber si fuera en Fa sostenido, pues vamos a hacerlo también, ok, entonces, de acuerdo a la fórmula, tenemos, ¿verdad?, Fa sostenido, déjame entonces borrar esto aquí, para ir poquito a poco, para que puedan verlo todo, como es que va, ok, tenemos entonces la primera, la raíz, que es Fa sostenido, desde la raíz, hacemos un paso completo, y vamos a caer en Sol sostenido, vamos a ir poco a poco, vamos a anotarlo aquí, Sol sostenido, Sol sostenido, ok, entonces tenemos raíz, brincamos un paso, en Sol sostenido, brincamos otro paso, porque, como de acuerdo a la fórmula, son dos pasos, la raíz, la primera P es un paso, la segunda es otro paso, aquí tenemos esta nota, que viene siendo la sostenido, ok, una vez más, ¿verdad?, para mostrarlo bien, raíz, nos brincamos, la blanca, caemos aquí un paso, brincamos aquí la blanca, es un paso, esta es la tercera, eso tenemos uno, dos, tres, ok, esto viene siendo, vamos a anotar aquí, la sostenido, vamos a anotarlo paso a paso, para que lo puedan ver bien, chévere, ¿verdad?, ya tenemos raíz, paso, paso, le sigue, que le sigue, medio paso, medio paso, entonces aquí, tenemos que utilizar la B, la nota de sí, la utilizamos, hasta ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro, medio paso, aquí, entonces vamos a anotar la B, dejamos un espacio, después de la sostenida, anotamos la B, ok, tenemos ahí la B, seguimos entonces, raíz, tenemos paso, paso, medio paso, de aquí tenemos que hacer la próxima, que es un paso, brincamos esta, la de dos, y vamos aquí, dos sostenido, esa es la próxima, que vamos a anotar, esa es la quinta, dos sostenido, viene siendo la quinta, ok, estamos yendo paso a paso, acuérdate, explicarlo bien, raíz, paso, paso, medio paso, paso, desde esta, paso, que caemos en dos sostenido, necesitamos otro paso más, brincamos la blanca, caemos aquí, re sostenido, ok, re sostenido en la número 6, como entonces anotamos, después de dos sostenido, re sostenido, ok, ya tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a las 7, hay que dejar un paso, brincamos esta, la de mi, y caemos aquí, en fa, ok, de acuerdo a la regla, de la fórmula, se supone que fa, se llame, fa sostenido, sería, después de, re sostenido, sería, mi sostenido, de acuerdo a la fórmula, pero vamos a simplificarlo, simplemente lo llamamos fa, ¿por qué? porque re sostenido, la próxima sería, mi, pero, de acuerdo a la fórmula, caemos en fa, pero, según la regla, como tiene que ser diatónico, diferente, de re sostenido, sería, mi sostenido, pero, para simplificarlo, en vez de decir, mi sostenido, vamos a decir, simplemente, fa, esa viene siendo la 7, ok, eso decimos fa, porque es, es lo mismo, mi sostenido, es lo mismo que es fa, pero, para no confundirnos, no complicarnos la vida, simplemente decimos fa, eso fa es la número 7, o decimos, no podemos decir fa, mi amor, tendríamos que decir, como que era, mi sostenido, sostenido, increíble, pero así es, entonces tenemos fa, luego de fa, pues, terminamos, donde mismo comenzamos, en fa sostenido, ok, y ahí las tenemos las 7, o sea, las 8, porque si las contamos son 8, pero, realmente las que vamos a utilizar son 7, aquí se me quedó una rayita, después de, re sostenido, nada más arreglarlo, y esta rayita no va, después de fa, para fa sostenido, no hay una raya, hay simplemente un espacio, y ahí lo tenemos, esa es la escala de fa sostenido, asumiendo que la canción, la queremos hacer en fa sostenido, entonces el primer acorde, sería aquí, ok, entonces aquí es donde entra en juego, lo que acabamos de hacer, me copiar esto, ah, ok, dame un segundito, esto lo vamos a copiar, ok, entonces, fa sostenido, viene siendo la número 1, sol sostenido, viene siendo la número 2, la sostenido, la número 3, después le sigue, si, que viene siendo la número 4, le sigue la número 5, que es 2 sostenido, la número 6, es re sostenido, la número 7, viene siendo, fa, y la número 8, viene siendo fa sostenido, ok, ya lo tenemos aquí, ok, ok, a ver, dame ver, qué pasó ahí, ah, ok, ah, claro, pero, oh, grandioso, se me, ok, pues vamos a dejarlo así, jajaja, vamos a borrar este, entonces, porque no tiene caso, ok, vamos a dejarlo entonces así, para que lo podamos entender, vamos a ponerlo entonces aquí, número 1, en un acorde mayor, que sería fa sostenido, estamos empezando en sostenido, número 1, entonces tenemos fa sostenido, el número 2, el acorde número 2 es menor, sería sol sostenido menor, entonces, arreglarlo aquí, sería con la m minúscula, para determinar que es menor, el número 3, sería la sostenido menor, el número 4, sería si, que es mayor, el número 5, sería 2 sostenido mayor, el número 6, es menor, re sostenido menor, el número 7, viene siendo fa, que es disminuido, y el número 8, fa sostenido, que es mayor, igual que el número 1, ahora, ahora si lo tenemos correcto, entonces, lo acorde entonces, que vamos a utilizar, a ver si lo puedo poner por acá, de lo más pequeñito, para que pueda caer bien, aquí, ok, aquí lo tenemos, chévere, me pone el fondo, un poquito más oscuro, para que se pueda ver bien, ok, background opacity, aquí lo tenemos, ok, ahí se puede notar, un poquito mejor, perfecto, ok, esos son los acordes, que vamos a utilizar, en la canción, y las notas, son las mismas, fa sostenido, su sostenido, la sostenido, ¿verdad? las notas, simplemente son individuales, las notas individuales, y los grados, pues vienen siendo los acordes, los grados, que los tenemos aquí, vienen siendo los acordes, ok, entonces, vamos con fa sostenido, con la melodía de la canción, el primer acorde, fa sostenido, entonces, determinamos, cuál sería la primera, Dios, Dios no rechaza oración, un segundo, entonces, tenemos, Dios no rechaza oración, estamos en fa sostenido, ¿ok? otra vez la melodía, Dios no rechaza oración, Dios no rechaza oración, Dios no rechaza oración, oración es alimento, perdona, porque canto tan precioso, oración es alimento, viene siendo, si, si, nunca había un justo, si le cuesta, viene siendo dos sostenido, o quedar en sufrimiento, o quedar en sufrimiento, aquí, entonces vamos aquí, sería entonces, la inversión, entonces, la próxima oración sería, basta, am, no quedaron en sufrimiento, basta, solamente, esperar, entonces, estamos en fa sostenido, nos quedamos en fa sostenido, lo que Dios irá hacer, lo que Dios irá hacer, lo que Dios irá hacer, 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 aquí vamos así, luego de aquí dice, cuando él levanta sus panos, cuando él levanta sus panos, sería entonces, es hora de vencer, es hora de vencer, entonces aquí ya, fa sostenido, esta nota es parte de fa sostenido, es hora de vencer, es hora de vencer, perdón, es hora de vencer, es hora de vencer, y ahí entonces pues, viene siendo, de la misma forma todo, entonces, empezando la canción, Dios no rechaza la canción, con la te hace, es el acorde, si fuera el acorde de sol, ok, si fuera la, Dios no rechaza la canción, si fuera así, si fuera así, Dios no rechaza, no rechaza la oración, si fuera do, Dios no rechaza la oración, y así sucesivamente, es como se hace, con la melodía, tú la, con tu voz, y ahí entonces, en donde va el acento, es donde va el acorde, Dios no rechaza la oración, ahí el acorde, ok, vamos a buscar entonces, otra canción, para, poderla usar de ejemplo, para, abrir aquí, los folders, me permiten un minutito, para buscar la canción, hice la de Alamadio, porque es bastante, conocida, en la iglesia, ok, vamos a hacer la de algo, está cayendo aquí, que es bastante conocida, también, vamos entonces, aquí a, a do, creo, para hacerlo más fácil, lo hacemos en do, vamos a pensar, o vamos a determinar, que la persona, está cantando en do, verdad, entonces, tenemos, el primer acorde, como si fuera do, si, si, fuéramos a utilizar, la fórmula, ya ustedes saben, raíz, paso, paso, medio paso, fa, viene siendo la número 4, paso, 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 medio paso, esa es la, esa es la escala de, de do, o sea, cambiaríamos aquí, vamos a hacer, la escala de do, una vez más, cd, e, f, la quinta en la G la 6 es la A la 7 es la B y la 8 igual que la 1 que viene siendo la C ok aquí tenemos la escala de 2 para que la podamos ver por eso decimos que la quinta la número 5 es Sol cuando tú estás en el tono de Edo la 5 hay gente que le llaman la tercera porque supuestamente F es la segunda y Sol es la tercera eso es un error no está bien porque eso no está ayudando a la persona a ser mejor músico sino que eso lo va a confundir simplemente porque si tú haces Do que es la 1 según ahí la 2, 3, 4 Fa es la cuarta y Sol es la quinta ok aprendetelo de esa forma porque eso te va a ayudar te va a ayudar mucho a entender mejor cómo es que funciona la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la octava si tocamos esta esta es la que se llama séptima dominante o séptima menor casi siempre se le llama dominante esta es la séptima la que es natural o la séptima mayor esta viene siendo la séptima dominante ok tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 1 ok los grados 1, 2, 3 4, 5 6, 7 disminuido 1, 8 que igual que 1 es muy fácil poder entender la escala de 2 porque son todas las blancas por eso es que siempre se comienza a enseñar música en el piano con la escala de 2 con las canciones que están en el tono de 2 ¿verdad? porque es mucho más fácil de aprender es más fácil de memorizar más fácil de entender porque no necesitamos lidiar con las negritas ya luego que estamos bien diestros con las blancas entonces podemos empezar poco a poco con las negritas para no quedarnos siempre las blancas porque sería un error ¿ok? una recomendación no usen el botón de transponer no se los recomiendo el botón de transpose no lo usen aprendan a tocar las canciones en todos los tonos ¿ok? tengo un video que es está explicando como no explicando enseñando como podemos hacer la escala ¿verdad? los grados de 2 los grados de 2 sostenidos los grados de 3 sucesivamente todas las escalas las 12 escalas mayores son mi recomendación no utilicen el botón de transponer aprendan a tocar en todos los tonos para que le pierdan el miedo a las negritas simplemente no no se empujen tanto de querer tocar cualquier canción si van a usar el botón de transponer eso no lo va a ayudar créanme acostúmbrense a utilizar ustedes mismos tocar la canción si está en el tono que sea está en el tono de 2 en el tono de la en el tono de fa sostenido en el tono de re sostenido pero eso desde luego es paso a paso ustedes tienen que ir poco a poco sean pacientes no sean ansiosos no permita que la ansiedad te gane pero se paciente la paciencia es uno de los frutos del espíritu sean pacientes y vayan aprendiendo poco a poco todas las escalas escala de do la escala de re la escala de mi la escala de fa la escala de do sostenido la escala de re sostenido sucesivamente ok sean pacientes no sean ansiosos entonces vamos entonces con la canción algo está cayendo aquí vamos a asumir que la canción está en do entonces la melodía sería la voz algo está cayendo aquí sería entonces esta sería la próxima nota algo está cayendo aquí como estoy dando re vamos a tratar el re menor y le queda bien o sea algo está cayendo aquí ok otra vez aquí entonces cambiamos yo sé que va un sol pues ahí vamos entonces es tan fuerte sobre mi estamos en sol una vez más vamos a empezar de nuevo estamos en do en el tono de do la tonalidad de do sé que empieza aquí porque es algo algo está cayendo aquí solo puedo hacer esto porque no cuadra esta está muy alta esta no es porque también está muy alta suponiéndola está descuadrado esta no es esta aquí como pueden ver mi voz está emparejada con el tono con el sonido de mi mi es parte del acorde de do ahí entonces hacemos re menor podemos hacer para que se oiga mucho mejor entonces vamos a hacerlo así tengo que hacerlo así porque no la voz no me alcanza no de ustedes a ok entonces de aquí tenemos que hacer un sol ok una vez más estamos en sol está fuerte sobre mi la 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 estamos en sol la 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 ok ahí lo cuadramos no es más estamos en sol no es si estuviéramos haciendo sol estuviéramos vamos a decir que estamos haciendo sol en inversión esta no es no es ve como cuadra el sonido de mi voz con la nota ok ok vamos a ver eso una vez más empezamos de nuevo vamos en do y yo sé que aquí va un sol el sonido de mi voz ves como combina con el sonido del piano de esa forma que ustedes sacan la melodía dejándose llevar por la melodía entonces hacen los acordes ok es una forma vamos entonces al coro tengo que primero entonces cuadrar ese sonido que es la primera nota de la melodía del coro está cayendo tenemos mi pero no es el acorde de mi menor no es el acorde de de mi mayor tampoco porque estamos en el tono de do entonces tiene que ser do porque do es parte de mi ok entonces hacemos vamos otra vez de nuevo con está cayendo ok entonces sería un sol aquí tenemos un sol vamos a verificar puede ser un mi menor o puede ser un sol mayor puede ser un mi menor ve como se oye o puede ser un sol mi menor se escucha más bonito a ver un sol ok so cuadra igual mi menor o sol mi menor viene siendo el relativo menor de sol ok cuáles son de eso en este caso en la menor es el relativo menor de do ok en el caso de sol mi menor es el relativo menor de sol lo sabemos por la siguiente razón contamos cuatro hacia atrás uno dos tres cuatro aquí queda mi menor ok por eso se escucha bien porque tenemos con mi menor tenemos sol y la nota que está cayendo la melodía es en sol su gloria sobre mi ok entonces podemos utilizar cualquiera de los dos acordes mi menor o sol entonces luego le sigue sanando herida sanando herida mi voz está combinada con el tono del sonido del piano sanando herida ok entonces podemos hacer ya sea re menor o fa mayor estamos en que habíamos quedado que lo dejamos en vamos a hacerlo en sol perfecto se oye muy bien re menor es parte de fa la melodía aquí caemos en fa o podemos re menor o podemos hacer fa ok entonces luego le sigue levantando el caído vamos a dejarlo en fa levantando el caído puede ser fa o re o re si disminuido no sé re menor o puede ser un sol no sol no va a quedar re es parte de sol pero sol no va a quedar puede ser entonces un re menor su gloria está aquí ahí va un sol re en la melodía es parte sol es parte de re ok vamos otra vez a hacer el coro de nuevo poco a poco paso a paso para que lo vayan viendo está cayendo el tono de la canción en dos o normalmente voy a do primero está cayendo no está está cayendo no está no perfecto perfecto ese sí perfecto ese sí ahí está otra vez ahí está con sol se puede quedar en dos en re menor no sol aquí sol que es parte de re o re pero no es parte de sol estamos en re menor y ahí lo tenemos ok eso es todo así de fácil ahora bien lo difícil es que tú puedas escuchar correctamente que lo que tú estás tocando es lo correcto eso es un poquito complicado porque al menos tu oído tiene que tener tiene que tener un poquito de entendimiento de cuál es el sonido que tú estás tocando ok en el video anterior mencioné que yo hice un video con una aplicación de android porque esa aplicación no la tienen para iphone lo siento una aplicación de android que te ayuda para que mejore la entonación de tu oído para que afines el oído si lo ponemos en perspectiva en las cuerdas vocales cuando tú cantas tus cuerdas vocales emiten el sonido vamos entonces más para acá do re mi fa fa sol la si do re mi fa ya no puedo porque mi voz no me alcanza para acá ok lo que estoy mostrando es que cuando yo escucho el sonido mis cuerdas vocales emiten ese sonido que yo estoy escuchando do sol sol pa pa perdón mi voz ya tú sabes voy con otro la re 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 so mis cuerdas vocales emiten el sonido que yo escucho entonces el concepto de que cuando uno ora para que Dios ayude a las personas que cantan que le unja las gargantas no estoy diciendo que es incorrecto pero es mucho más que eso tenemos que orar ¿verdad? tenemos que orar no solamente para que Dios unja las gargantas que el Señor pueda tomar control de las cuerdas vocales ¿verdad? que las pueda restituir y que las pueda poner en orden las cuerdas vocales y tenemos que orar para que Dios pueda poner en orden el oído de la persona ya sea del músico o del cantante acuérdense de eso eso es bien importante porque yo me he dado cuenta que siempre que se ora por las personas que llevan la adoración oran simplemente unge Señor la garganta de las personas que van a cantar de las personas que van a dirigir la adoración de las personas que van a dirigir la alabanza no hay problema ok pero si vamos a ser un poquito más específico tenemos que orar para que Dios pueda ungir las cuerdas vocales de las personas que están cantando que están alabando al Señor y no solo las cuerdas vocales sino que el oído de la persona que el oído pueda entender o escuchar correctamente el sonido que emite el instrumento eso sería una forma más efectiva de orar porque entonces tú le estás diciendo específicamente al Señor que cuál es tu situación y que te ayude con esa situación ok pero no tan solo queda ahí la persona también tiene que hacer su trabajo porque no podemos pedirle todo al Señor y echarnos para atrás no podemos recostarnos tenemos que también nosotros hacer nuestro trabajo ok las personas que casi siempre cantan no precisamente saben tocar instrumentos por eso es que yo hice el video de la aplicación de Android que les pueda ayudar a cómo entrenar su oído si usted tiene un iPhone entonces trate de buscar una aplicación que sea de entrenamiento de oído para iPhone porque básicamente los ejercicios son los mismos el ejercicio consiste en que tú vas a escuchar un sonido y tú vas a tratar de determinar ese sonido que es lo que sucede con ese sonido porque tu oído el que está escuchando el sonido tus cuerdas vocales son las que van a transmitir ese sonido como las canciones todas están en base a melodía y acordes a mí más para abajo estoy muy esa es la idea de que cuando tú escuches el acorde tú puedas automáticamente tus cuerdas vocales automáticamente van a hacer el sonido correcto eso significa que entonces vas a estar en el tono correcto si tú cantas fuera de tono no es que tu voz es mala es tu oído el que está malo ok una vez más si tú cantas fuera de tono no ores para que el señor te arregle tu garganta o tus cuerdas vocales eso no tiene nada que ver si tú cantas mal es porque tu oído no está escuchando bien el sonido del tono y tú como tu oído no lo escucha bien tus cuerdas vocales no lo pueden hacer lo están haciendo incorrectamente no es culpa de tus cuerdas vocales o de tu garganta o de tu voz es tu oído ok tu orejita tu oído el que tiene problemas que no está escuchando bien el sonido por eso no puede transmitirlo bien a través de las cuerdas vocales entonces vamos a orar pero no tan solo vamos a orar por un oído mejor vamos a tratar de de prepararnos verdad poco a poco haciendo entrenamiento de oído para que entonces cuando te vas a dar cuenta que mientras va pasando el tiempo vas a cuadrar mejor la voz te va a quedar más en tono vas a poder hacer mejor la melodía de la canción con tu voz ok eso nada más quería dejarlo saber porque como dije ahorita me he dado cuenta que siempre se ora porque el señor unja las gargantas pero no precisamente en la garganta eso tenemos que orar un poquito más específico la raíz del problema es el oído no precisamente en la garganta la 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 persona verdad que le gusta cantar pues entonces eso le ayuda mucho en cuanto a los músicos pueden entrenar el oído como quiera es bueno no porque vayan a cantar pero si entrenar oído pues entonces cuando alguien canta puede escuchar el sonido de la voz bien y puede determinar el tono de la canción de la persona que eso es lo que estamos haciendo en el video determinando cuál es el tono de la canción ok bueno con eso dicho hasta aquí dejamos el video verdad se extendió un poco pero traté de explicar todas las cosas lo mejor posible muchas gracias por ver el video si tienen preguntas comentarios alguna duda escríbame en la sección de los comentarios si quieres suscribirte pues amén lo agradezco mucho si quieres compartir el video pues gloria a Dios también te lo agradezco mucho si quieres I don't know si quieres ver el video 20 veces eso ayuda también anyway si quieres I don't know no sé qué más decirte como quiera le agradezco mucho a las personas que ven el video agradezco mucho a las personas que se suscriben y que comparten el video muchas muchas gracias muchas gracias al canal de las hijas y princesas del rey de reyes que por ella pedir el video verdad de cómo sacar el tono de la canción etcétera pues yo hice estos dos videos este viene siendo la segunda parte nos vemos nos vemos en el próximo video muchas gracias por todo a todos ustedes le agradezco mucho Dios los bendiga mucho nos vemos entonces en el próximo video